Prado, Prado que la abre ahora para Gonza, Gonza que la toca nuevamente con Cayetano, lo bajan a la carrera, pero como sigue el Iberpun con la pelota no pasa nada, viene ahora el centro de Loreja Marra, tire la tensión, saca la pelota, pero viene el remate de afuera, ¡no te puedo creer! ¡Gol! ¡Golazo! ¡De Iberpun! ¡Fobre día! ¡No te puedo creer, pibe! ¡Otra que la cinta, dale una medalla! ¡Intratable Fabri Díaz! ¡Qué enfermo que está, pibe! ¡Por favor, qué golazo! De la paz al mundo, el señor Fabricio Díaz con ustedes. ¡Golazo del mediocampista Negri Azul! La verdad que está despegado, el mejor, yo lo digo ahora, el mejor volante del fútbol uruguayo, tiene gol, tiene marca, tiene todo, y ese orgullo viene de ese millón de virtudes, el nuestro, es Fabricio Díaz. ¡Te amo Fabri Díaz! ¡Tiger, cómo lo viste! ¡Qué golazo! Mi hijo se abraza con el Tiger, no, no. Terrible. El que va más es su hijo, no sé por qué. No, la verdad, un fuera de serie Fabricio Díaz. Y Loreja Martirena la mide, la manda por lo bajo, qué bien que la mandó, atención, y Colo Romero, pasala, Colo, préstale un poquito, no te pongas loco, jugá con todos, ahí va. Viene para Pablito, Pablito que la toca nuevamente, pero estaba saliendo del offside, Loreja Martirena no podía quedarse, cuando lo tiran a Pablito no cobra nada, y Loreja Martirena, que ahora sí vuelve sobre la jugada, atención, se queda con la pelota, la mueve, intenta, pero no puede levantarla porque está de espalda, se viene el pase. Ve nuevamente para Pablito que va a rematar, para Tiago, gol, Tiago, gol, Tiago, gol, gol de Liverpool, Tiago, el príncipe encantador vecino, 2 a 0 ahora y te la manda a guardar Tiago, gol. Y bueno, vino para hacer goles Tiago, vecino, y lo está cumpliendo y lo está pagando, la verdad que una muy buena apuesta de Liverpool, nada que reprocharle, está haciendo todo bien, el verdadero 9 que precisábamos lo tenemos acá, está en Liverpool y se llama Tiago Vecino. ¿Le digo algo? El verdadero qué hombre. Tiger, ¿cómo lo estás viendo vos que sos el imparcial? Bueno, lo estoy viendo bastante positivo a Tiago, pero hay algo importante para recalcar de vecino, no son los goles, es habilitación al gol. Exactamente. O habilitación al posible gol. Se usa mucho como función de pivot, te voy a decir, ¿no? Eso es lo que estoy viendo. Por lo menos volcaba hacia el lado de Carneiro. Exactamente. Más claro, échele agua, señor Tiger. La pelota viene ahora por lo alto, quien intentaba allí frenar la trayectoria del balón, era el jugador, espere que se me perdió, ahora sí, era... Esa no fue la única foto de la noche. Esa fue la única estable. No, bueno, la única foto con ellos. Aguarde que viene Carneiro, por favor, claro que sí, penal para Liverpool. El señor Gonzalo Carneiro, el jugador número 12, obliga al empujón, penal para Liverpool. Una doble falta. Si fuera básquet sería dos faltas. Exactamente. Antideportivo. Pero vio qué bien, qué buen cambio, qué buena transición que hubo el salto de líneas. Ganó Carneiro en velocidad, arrancó desde atrás de los jugadores y le va a pegar él, ¿no? Le va a pegar Carneiro. No rompo nada, me voy a parar porque si no, no veo. Me saco los auriculares. Vamos a relatar este gol. No, no vamos a adelantar, vamos a relatar este penal para Liverpool. Liverpool, Gonzalo Carneiro pidió la pelota para arrematar el penal. Se lo hicieron a él y lo va a patear él. Exacto. Aguilén, no era tu hermano. Bueno, mientras se prepara la jugada, mientras el juez le indica al golero, mientras le indica, habla con el línea, espera a Gonzalo Carneiro con la pelota en el punto penal. Hay tiro para Liverpool, se le hicieron a él, él pidió la pelota y él lo va a hacer. Se prepara el penal, Carneiro de un lado y razaba el del otro. Atención, bueno, el árbitro habla, habla, la burra, la burra es toda, absolutamente toda. Gonzalo Carneiro, Gonzalo Carneiro, Gonzalo Carneiro, Gonzalo Carneiro, está pronto para arrematar. Le va a pegar la pelota, ataja y raza en el rebote. Gonzalo Carneiro, gol de Liverpool, déjeme ver, ¿quién lo convirtió? Creo que fue Carneiro. No sabrás a la Carneiro, pero se tiró que a decirlo, se tiró que a decirlo. Vamos Carneiro, jugador número 12, no sabemos quién fue. Gol de Liverpool. La cabina está de al lado, tiene que saber, el DJ Valentín, cuando se le cae a nuestro Tiger, el pegotín, señor Tiger. Gol para Carneiro, finalmente. No sabemos cómo fue, pero no fue. El jugador número 12, señor. Gol de Liverpool, Santi. Lo pegó con algo y lo hizo en el rebote del penal. Y bueno, lo que dije, se venía otro gol de Liverpool, se venía venir por el tipo de jugada. Y bueno, acá está el primer gol con la negra azul del gran jugador Gonzalo Carneiro. El número 12, Tiger. No, lo curioso es que la aplicación de los goles lo marca como desconocido. El jugador negra azul, no lo quería querer, así que lo voy a nombrar el jugador negra azul. La pide a la Medina, pero Fadri Díaz quiere llegar hasta el fondo para levantarla. No, la pasa para Alan. El mágico que mueve la varita, intenta tocar la pelota para el colo, pero para mí le hacen falta. Bueno, juega dice que no, pero porque la sigue el Toffi. Atención que se viene al remate del mágico. Gol. El mágico. Claro que sí. Remueve su varita y saca de la galera este gol. Alan Medina, sí te quiero. Gol de Alan Medina para Liverpool. Qué golazo de Alan Medina. Qué jugada. Qué increíble. El nabo este de Alba en protesta que habían hecho falta antes. La jugada siguió. Gran pase de para Alan Medina. Se la tocó por arriba. Y golazo. Mientras se vienen dos cambios en Liverpool, se viene también el número 16, Matías Pintos. Y bueno, se retira con la número 15. El oreja, Gastón Martirena. Va a ingresar con la número 7, Ezequiel Escobar. Qué golazo, pero qué golazo, Dios mío. Como diría una vieja. Veanlo después por el medio oficial. Adiós, yo soy el pionero, anda con la jubilación. Sí, sí, ya está. Aplausos y más aplausos para la oreja, Martirena. De enorme partido. La nota para la oreja hoy, por favor, le pido. Exactamente. Y se retira el número 18, Agustín Cayetano, que ha tenido muy buenos rendimientos. Ingresa el número 16, Matías Pintos, del Semillero de Virtudes. Y un día volvió el Kelo Escobar a Belvedere. El último partido que le vi había sido en el Saroldi. Y ahora lo veo volver. Qué emoción, porque es una gran persona, le digo. Qué lindo verte, Kelo. Qué hermoso.